Música Música Aquí se baila de todo No importa que usted sea mayor que yo Hoy naciera en mi cama Y no me interprete mi intención Es que no aguanto la guerra Yo soy un líder Oleano mira esta libre Me va a vender lo que me dice Me va a vender lo que se cae yo De que yo te va a burlar Y yo la gatita me mira fácil A veces cuando me cae ya Se la puta te voy a burlar Y yo creo que yo tengo la capacidad Como el que quiere Si no me sale y me da el medio Y yo le chico sabe Que el tipo lo que hace Que el tipo que se pade Fulma los colores Fulma, ya, 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 ya Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le de hasta abajo Y se piensa el sentadilla La música más movida Que eléctrica y más netica Que hace que la baby son y se ponga analítica Si me despego ella me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me despego ella me pide más Pero venga te vamos a bailar Oleana acá pa' arriba y 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